Ven y compra este Ram 3500 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad, control de tracción, entrada sin llave, sistema antibloqueo de frenos, cámara de marcha atrás, gancho de remolque, Bluetooth, dirección asistida, columna de dirección ajustable, bolsa de aire para conductor, ruedas de aluminio, frenos de disco en las cuatro ruedas, control de velocidad de crucero, tapetes de piso, tracción en las cuatro ruedas, radio AM FM estéreo, alarma de seguridad, lámparas antiniebla, seguros de protección para niños, reproductor MP3. Disponible ahora nuestra concesionaria, con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.